Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo Hola amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Todo el año es lindo para visitar el campo pero la época de otoño nos regala realmente días especiales para poder compartir con la gente en plena época de cosecha En todo este espectáculo y este escenario es que los acompañamos a ustedes a partir de ahora para compartir algunas noticias del día y por supuesto también nuestras visitas a la zona En esta edición compartimos el testimonio de Gustavo Ferrero y Maximiliano Báez Gabriel participó de la jornada de cerdos organizada por Tecnal en la Sociedad Rural de Río Cuarto para conocer sobre infecciones por micoplasma En esta oportunidad dialogó con el médico veterinario Gustavo Ferrero Esta es una enfermedad que reviste un problema a lo largo del año Los problemas respiratorios sí incrementan o se incrementan en las etapas de invierno y esto está apuntado también a que en la entrada del invierno podamos estar un poquito más preparados Ahora bien, está directamente vinculado con el bienestar animal también, ¿no? Sí, por supuesto Todo lo que tiene que ver con sanidad está directamente relacionado con el bienestar animal ¿Te consultan por estos temas los productores de la zona, de la zona norte? ¿Qué es tu zona? Sí, nosotros básicamente, digamos, el asesoramiento que hacemos tratamos de hacer un asesoramiento integral lo más profesional posible obviamente que hay algunas cosas que nos exceden como el tema sanitario no es algo que Tecnal se dedique digamos, Tecnal está en la parte de nutrición pero siempre tratamos de dar respuestas a cualquier necesidad que tengan nuestros clientes Pérdidas El persistente mal tiempo con lluvias y tormentas fuertes desde hace más de dos semanas en gran parte de la zona agrícola generará una pérdida de al menos entre 2 millones y 3 millones de toneladas en la producción final de soja de esta campaña lo que a los precios internacionales de hoy implica más de mil millones de dólares Crecimiento Las compras de granos del sector exportador e industrial superaron en el primer trimestre el 11,1% a las de la campaña pasada al mismo momento del año por cultivos de soja, maíz, trigo, girasol cebada cervecera y sorgo con 31,9 millones de toneladas adquiridas Participamos del remate de la casa consignataria Alfredo S. Mondino en Buena Esperanza, San Luis donde se vendieron 3.500 vacunos de gran calidad Dialogamos con Maximiliano Váez corredor de la firma para conocer cómo se preparan para su próximo remate aniversario en Villa Huidobro el próximo 28 de abril Bueno, ya trabajando muy firme para nuestro próximo remate el 28 de abril desde Villa Huidobro cumplimos 15 años en esa localidad, en la zona y bueno, lo vamos a festejar como siempre con todos nuestros amigos, productores que bueno, hoy son los que nos hicieron que esta firma sea lo que es la invernada, la hacienda de calidad que comercializamos toda la zona de novillada, una novillada de punta así que bueno, con todo el equipo trabajando y bueno, a mí con mi labor en lo que es la zona de Río Cuarto y toda su zona de influencia En Río Cuarto, claro, ya sentándose fuertemente desde hace poco ¿no? ¿Dónde se han ubicado? ¿En el centro? Sí, bueno, puntualmente estamos en Vélez Arfel y Alverdi estamos ahí en pleno centro ya va a ser poquito entre 6 y 7 meses que ya abrimos nuestras oficinas y bueno, trabajando a poco colocando invernada de acá de la zona de San Luis La Pampa, Provincia de Buenos Aires mucho cliente de la zona de Río Cuarto nos está acompañando con la invernada que tenemos de Provincia de Buenos Aires y también estamos haciendo lo que es la compra de lo que es gordo para la faena Seguimos compartiendo imágenes de la jornada organizada por Tecnal en esta oportunidad con Gustavo Ferrero hablamos del valor agregado que se le puede dar al cerdo Creemos en la profesionalización del servicio que damos y creemos en este tipo de cosas digamos, cuanto más información nosotros manejemos y eso se lo podamos trasladar al productor mejores decisiones se toman y mejores resultados vamos a obtener Bien, ahora te voy a cambiar un poquito de tema pero vamos a seguir refiriéndonos a este tema de los cerdos que es tan importante porque, claro, en una época esta zona de Río Cuarto fue muy, pero muy porcinera tal vez por esas cosas cambió y se hizo más agrícola pero yo creo que hay que darle un valor agregado a los granos ¿Esta sigue siendo la alternativa? Sin duda, el cerdo digamos, es una especie que convierte todos esos granos digamos, en carne Cualificamente, ¿no? Exactamente con una muy buena conversión hay que seguir trabajando en todos esos aspectos que hacen a la conversión del alimento pero evidentemente es una gran alternativa Nuevas enfermedades La anaplasmosis no es común en la zona pero en los últimos años se observó la aparición de varios casos Se trata de una enfermedad endémica en el norte del país y afecta a bovinos de nuestra zona cuando por alguna razón toman contacto con animales traídos de zonas endémicas indicó Germán José Cantón especialista en sanidad animal e investigador en patología Escasez de hacienda La ganadería argentina está pasando por un momento de buenos precios y ese comportamiento es consecuencia de varios factores Al hablar de una jornada organizada por la CREA del norte de Buenos Aires el consultor Ignacio Iriarte dijo que el primero es la retención que están practicando muchos criadores el segundo factor es la resistencia de los compradores a reducir el consumo de carne vacuna que se ubicó en 60 kilos por habitante y por año en 2015 Llegamos al final de nuestro programa muchísimas gracias por acompañarnos recuerden pueden seguirnos por Facebook Twitter y a nuestra página rio4agro.com.ar para ver los programas ya emitidos nos encontramos mañana si Dios quiere que descanse sabedores siderales del tiempo y la vida misma cultores y fuente nueva de lo que viene a la vista el destello luminoso del alma me costillea y quiero volver con él como si todo como si todo